...y acompañarnos, siempre secretaria también, el consejo directivo, Adela y Claudio, y bueno, autoridades y amigos y compañeros de trabajo que veo por ahí también, que bueno, que es lo que más me gusta también, que estemos todos porque esto es un trabajo en conjunto. Esta tarde me están acompañando Pablo Aronian, que es depositor del Ballet Raimonda, que para los medios de comunicación y de prensa que estuvieron en Pájaro del Fuego, sos como figurita repetida, ya te tenemos que dejar acá, me parece. Nada, presión, ahí un poquito. Pero que está haciendo un gran trabajo con nosotros, que para la compañía es un deleite tenerlo, y que bueno, les contará un poco sobre esta reposición. De este lado, Iñaki Urlesaga, que todo el mundo lo conoce, por ese calibre de artista que es, que fue, y que ahí se mantiene, que además nos une como una gran amistad, que siempre que nos ponemos a conversar, no sabemos cuándo nació, qué fue lo que pasó, pero tenemos como un cariño mutuo muy lindo, y para mí ha sido una gran satisfacción que durante tres, cuatro semanas, ya perdiste la cuenta, vos ya te querés folgar, me parece, pero lo tenemos acá cruzando el charco, y bueno, seguramente también nos vas a acompañar en varias oportunidades. Está siendo muy lindo trabajar con él, él viene también desde Argentina con una experiencia enorme encima, y de haber podido compartir con todos los bailarines de acá estas semanas, no solo dando clases todos los días, sino también en ensayos, que esa cosa, ese detalle y ese intercambio de energías para mí es muy, muy lindo. Y de este lado también ya la conocen, a Paula Penacchi, o primera bailarina del ballet, que se va a retirar, que le decimos como adiós, o un hasta luego, porque, chicas, a todos los años, han sido muchos, muchos años que he dedicado a la compañía, con un compromiso enorme, con muchísima pasión, pero sobre todo con un don de gente y de camaradería para sus compañeros, que para mí eso es lo que permanece después de que uno se va de acá adentro. Entonces, estamos acá para celebrarla realmente. Va a estar estrenando este ballet, que para mí es una emoción muy grande tenerlo en el repertorio por primera vez. Esta es la primera vez que se hace Raimonda completo, esta versión completa dentro del auditorio. Toda la producción, esta parte del pintuario y de la escenografía, ven acá, viene toda del Municipal de Santiago, un teatro que queremos mucho, que hay mucha afinidad, que siempre ha habido una gran predisposición para que nosotras pudiéramos contar con producciones de su repertorio. La coreografía es de Luis Ortigosa, también un ex gran bailarín que está al frente del ballet de Santiago en estos momentos, y que también me une una muy, muy linda relación. El diseño de luces esta vez va a estar a cargo, bueno, tiene esa mirada de Pablo Pulido, que también nos acompaña siempre, y que siempre está ahí trabajando al unísono, desde sus computadoras y desde sus juguetes, le digo yo, pero ahí está siempre trabajando mucho. Y bueno, es un gran ballet para tener en el repertorio, un ballet con mucho glamour, con mucha historia, con una partitura hermosa de Alexander Glasunov, y que también va a ir acompañado de la Orquesta Sinfónica del Sodre, que me alegra muchísimo, bajo la dirección del maestro Estefan Lano, a quien también le agradezco mucho. Así que creo que es una gran, gran producción, con mucha gente involucrada desde el punto de vista artístico, y con grandes fechas y despedidas como la de Paula. Entonces, no quiero alargar mucho más, sino realmente invitarlos a todos. Quiero darle la palabra un poco a Pablo para que cuente un poco de esta versión, porque él la viene reponiendo ya hace muchos años, y Pablo está como maestro residente en Chile, entonces tiene una historia con esa compañía enorme, y gran experiencia en todos los montajes. Entonces me gustaría hablar con Paula primero, y que ella les contara, después que Inaki contara un poco de su experiencia acá, y cerrar con Paula después de tantos años acá adentro. Gracias.